Viene mi cuérvito una época de mucha paz y regocijo, así lo muestra nuestra triada del día de hoy. Además que el sol es la base de la baraja nos muestra y nos confirma aún más esto. La primera carta es el 8 de copas, nos dice que te alejas de tu zona de confort para adentrarte en lo desconocido, en lo más espiritual, ya no importando tanto la riqueza lograda. Te vas por terrenos difíciles, pero eso es bueno mi cuérvito porque te hará conocer más como ser humano. Esto quiere decir que ya no te llenan los logros obtenidos, vas en la búsqueda de metas más altas. Es tiempo de preguntarte a dónde puedes hallar la satisfacción y la felicidad que no te ha dado los placeres y distracciones del mundo material. La templanza es la que nos mantiene en el punto medio, esto es lo que te brinda la paz en tu vida. Y sí, estás satisfecho con lo logrado, pero vas por ello, vas por más. Aparte de darte felicidad, la flexibilidad, la templanza está asociada con el signo de Virgo y el planeta Mercurio, que te da la fuerza. En numerología, la reducción del número arcano 14 es el número 5, que posee energía angelical, pero con los pies en la tierra, por necesidad de una búsqueda interna. ¿Ves cómo se asocian las tríadas, mis cuérvitos? La templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios, impulsos, frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Pero seguimos con la reina de copas, definitivamente la representa una persona con mucho carisma y don de ayuda al prójimo, y ese eres tú. Y si además eres el signo Sagitario o Escorpio, estarás al 100 en todo. Busca tu signo oculto, esto nos lleva al amorcito, que ni qué decir, todo se mira a pedir de boca y con salud, dinero y amor lo tenemos todo. ¡Yes! Y concluyo nuevamente con el astro rey, el sol que tenemos en la base de la baraja, que se relaciona con lo esotérico con el número 100. En todo cuadra en tu triada, te rigen los elementos de fuego, leo, aries y sagitario, y a disfrutarte el amor, aventuras sin par. Y si estás soltero, te darán ganas de compromiso serio, y sí, cuervis, lo tienes a pedir de boca. El sol es una carta de inmejorable pronóstico, ya que el sol representa la vida, la luz, la iluminación, la alegría y el sentirse plenamente vivo o viva y bendecido. Soy Gaby Gaviota, del Dúnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Dúnker del Cuervo. Muy bien.